Quiero empezar con mi vida. Quiero decir que me gustó la experiencia de los que me gustó este video. Eso es lo que quiero hacer con mi vida. Y yo me gustó mucho más. Y tengo una ayuda de este video. Antes de lo que me gustó, y yo me gustó mucho más. Gracias por ver el video. Que hay un bono que me hagan a las garras y las garras. ¿Quieres que no te guste? ¿Quién es un gran pedagón? ¿Quién es un pedagón? ¿Quién es un pedagón? que no voy a ir no a tu No es posible a tu tienes que ir a tu su promedión Lo que es que diante tenemos que ir a ti en el mar, sirve de varios si sabe que no te preocupes o si es que sabemos que se en Gom escrever porque no tienen en la izquierda por la iglesia así es que no es que no entiendo así es que no entiendo Gracias por ver el video.